Levantate y pasa de la muerte a la vida Levantate y toma tu cruz y tu camilla Levantate y apraza tu realidad cotidiana Levantate y asume tu condición humana Tu condición humana Levantate y camina Levantate y camina Levantate y camina Levantate y deja atrás la pereza Levantate y deja atrás la pereza Levantate con alegría y con certeza Que es el Espíritu quien nos lleva en sus alas El Espíritu quien renueva y nos salva El Espíritu que hace todo nuevo Para nacer de nuevo Para nacer de nuevo Levántate y pasa de la muerte a la vida Levántate y toma tu cruz y tu camilla Levántate y abraza tu realidad cotidiana Levántate y asume tu condición humana Levántate y camina Levántate y camina Levántate y camina levántate y camina Levántate, levántate y camina Levántate, levántate y camina Levántate y siente el viento en tu cara Levántate, levántate aunque no sepas, aunque no sepas nada Es el Espíritu quien nos lleva en sus alas El Espíritu quien nos lleva en sus alas El Espíritu, es el Espíritu